¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tus ojos son mi tentación, tabu Y tus caricias mi pasión, tabu Quiero tenerte junto a mí, tabu Yo sé que tú me quieres como yo a ti Pero este sentimiento no puede ser El maño que ya pensé que te conocí Porque ahora sin ti no puedo vivir No puedo vivir porque te amo a ti Pero no soy libre de amar así Mis sentimientos son el tabu No siento tanto más que tú Que tú, que tú, que tú, que tú Tabu, 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 tabu ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Esto! ¡Es! ¡Tabu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!